¿Pierdes vidas? ¿Pierdo vidas? ¿Pierdo vidas? ¿En serio? ¡Hijos de puta! Hola Hola, he perdido vidas ¿Qué tal? El 18 de diciembre Saca el Metal Gear ¿Qué? ¿Qué? Ah Metal Gear 5 Oh, Shovey Claw Shovey Claw Bienvenidos a la Ocarina de la Sal ¿Habéis visto que locura de intro? Pues se le ha ocurrió a Lisa Está todo con guión Y en el nuevo Battlefield Vendá la beta del Battle Frog ¿Qué está diciendo del Battle Frog? ¿El Battle Free viene a la beta del... Ah, del Battle... ¿Del Battle Frog? ¿Qué dices? El nuevo Battlefield De Battle Frog ¿Qué dices? De Battle Frog Bueno, quizá los creadores o el grupo que hizo un poco el Dead Space No me gusta nada Pues en el nuevo Battlefield El nuevo Battlefield El nuevo Battlefield Que vendrá al principio de 2015 Más o menos Más o menos Vendrá la beta del Battle Frog Más o menos Para poder jugar y poder experimentar con el Battle Frog Muy bien Pide tú que bien Pide tú que bien ¿Cuál era la pista? Las pistas Vienen para más ya Vas a morir ¿Eh? ¿Qué haces este pavo? ¿Qué haces? Quiero acabar, tío Pero aprieta la B o salta y aprieta la B Pero aquí no está O sea, aquí no está Está cerca pero no está Aquí está ¿Qué haces este pavo? ¡Bag mag mag! ¡Estoy cerca! Y la calabaza Pero mira detrás de una calabaza ¿Detrás? ¡Atrás! Vale ¡Calabaz! Vale que se está de racha ¡So n***er! ¡Me da igual! ¿En serio que no? Vamos ahora, sí. No, minchito. ¿A dónde coño tengo que ir? ¿Qué hacer? Cerca de la ladera de la montaña, el tren esqueleto. ¿Seguro que será la pista? No se me ha tenido nada, tío. ¡Qué ilusión! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Froggie, where are you? ¡Froggie! ¡Froggie! ¡Es como Wally! ¿Cuál es la B en este mando? ¡Mirad! ¡Si le estoy dando! ¡Ve! Hay que estar trayendo un momento así, personal. De introspección. Por favor, por favor. Hay un tipo. La gente en casa. La gente en casa. Poned en comentarios dónde está, que no sé. Vamos a la hora. Pues avisa, guíame. Yo te guío. No sé, es que yo no he ido a las pistas. La ladera de la montaña, pum. Pero eso es la primera pista de todas. La Priviet. La Priviet. La Priviet. Que eso ya me lo has dicho. Dame la pista. ¡Dame la pista! Yo te voy a dar más pistas, tío. Y has gastado tus pistas. ¡Oh! Hay clave de secreto. ¡Oh, y este juego! ¡Oh! ¡Un cohete! ¡Un cohete! ¡Motón verde! ¿Lo he hecho bien? Sí. ¡Alaos me de feel! ¡Es sobrado somewhere! ¡Es a laf no fear! ¡Esta es Pumping Hill! ¡Es que no pita, tío! ¡No pita, no pita, tío! ¡Es una canción, tío! ¡Cabrón! ¿Tú sabes la de veces que ha jugado? ¡El pavo de este! ¡Al loro, al loro, al loro! ¡Oh, es fantasma! ¡Y tú no puedes pasar! ¿Qué estoy consiguiendo, tío? ¡Nada! ¡Estás perdiendo el tiempo! ¡Dipo! ¡Que muero! ¡Pero es que no sé dónde te... ¡Dá ver, déjame! ¡No, una mierda! ¡Una mierda! ¡Sal de aquí! ¡Si no está aquí, sal de aquí! ¿Y a dónde voy? ¡A otro lado! ¡Pero si no hay más lados! ¡Esto huele a culo! ¡No sé dónde están las cosas! ¡Han pasado 10 minutos! ¡Ya la 11 y la 12! ¡Vuelvo para allí y ha ido allí! ¡Ahí ya ha estado! ¡No está ahí! ¡No vibra nada! ¡No suena a nada! ¡Y aquí hay un fantasma! ¡Aquí hay una cosa que hace algo! ¡Me lleva al mismo sitio de antes! ¡Uy! ¡Eso es nuevo! ¡No llevo! ¡No llevo! ¡Pero es ahí! ¡Tengo que ir con los globos! ¡Ya me han dado una pista antes de globos! ¡Pero qué pollas pasa con el tren! ¡Que te puedes subir detrás! ¡Eso es de la puta! ¡No se puede chumar! ¡Puta! ¿Dónde el coño está, tío? ¡Ahí aquí! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Escala bien! ¡Vamos allá! ¡No quiero morir! Todo capítulo para ti, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Eso! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No podemos acabar sin que consigue! ¡Una puta gema! ¡A ver! ¿Me queréis dejar que la busque? ¡Pues lleva! ¡Ya! ¡Sí! ¡Pero que quince minutos! ¡Pero no es mi culpa! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa con no leer bien, tío! ¡De verdad va tanto! ¡De hecho! ¡A muerto! ¡Hasta es al principio! ¡Ahí hay unos para derecha y unos para izquierda! ¿De qué? ¡Mira! ¡De propulsión! ¡Ahora funciona! ¡Ah, sí, sí! ¡Puedes leer! ¡Puedes leer! ¡Puedes leer! ¡Puedes leer! ¡Puedes leer! ¡Puedes leer! ¡Ahí! ¡Puedes leer! ¡Esa es apretita! ¡ESa es apetitivo! ¡Muerto! 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 Que el exacto también manquea y ya está! ¡Y ya está! ¡Yo lo digo contrario, pero hay que aprovechar! No, pues que lo estás banqueando fuerte, ¿eh? O sea, lo estás banqueando fuerte, ¿eh? Sí, sí, pues yo tampoco te he visto lo que digas. Hay que banquear. Rodea la montaña con cara de enfado. ¿Cuál de ellas? La que tiene cara de enfado. Esa tiene cara triste. Esa tiene cara de enfado. Esa tiene cara de enfado. Esa tiene cara de enfado. Esa ahí tiene cara de enfado. Rodeando la cara de enfado. No encuentro nada. Te has timado, tío. Te dejas engañar por todo el mundo, tío. Todas las teles que ves te dejas engañar. Que la tele... Que no es la verdad, tío. La tele es mala. La verdad no miente. Súbete de arriba otra vez y busca calabazas. ¿Puedes subir? Abril... Joder, no me dejas, tío. Abril, cerral. Tío, en serio. Subil, bajal. ¿Qué haces? Pero este juego no me lo llevo. ¿Qué haces, tío? Mira, tío. Mira, eh. No me dejas ni subirme aquí. De los clibrikers. Mira. Ahora, cojones. Ahí tiene pinta de... Haz un rodeo. ¿Un rodeo de qué? De cámara, de cámara. De cámara, a las caras. ¿Pero que no veis que no solo se ven las caras de a tomar por culo? No, no, las de abajo, tío. No, las de a tomar por culo. ¿Entonces por qué me hacéis subir? Pa' que vean las caras y podamos ver bien. Desde ahí no se ven las caras. Isaías. Si no se ven desde aquí, se van a ver desde más arriba. Bueno, pero ahí... Mira, que veis una vuelta, jodando y ya está. Eh, risa. Eso es cara de enfado, tío. Eso es cara de enfado, tío. Risa. Eso está triste. Es triste, cara de ja puta. Esa es cara de enfado, tío. Hombre, eso es cara de enfado, tío. ¿Esto es cara de enfado? Eso es cara de enfado. Eso es cara de enfado. Es cara de enfado, eso es cara de triste, tío. Mira la pista, a ver. Es una montaña, nunca de montaña. Es esta, es esta, tío. Tipo. Wow. Wow, señores. Señores de la audiencia. Wow. Guau! 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 Esa lipa! Hija de puta Hija de la gran puta Hija de puta Acaba el capítulo No quiero más este juego!